¡Qué guapo que estás! Ven que te doy otro beso. Bueno, no le achuches tanto, María, o llegaremos tarde. Es la primera vez que me separo de él. ¿Qué se separa de él? ¡Que se fuera a la guerra! Motivo tenemos para estar contentos. ¡Qué envidia me das! Menuda vacaciones te vas a tirar, ¿eh? Vale, vámonos ya. Te llevaré esto hasta el coche. ¿Puedo con él, padre? Ya lo sé, hijo, si tú eres un hombre. Y en cuanto y que llegues, escríbelos. Como no sea para contarte cómo fue el viaje, digo yo, como diría el paráulico. Anda, no seas descastado, tío. Mujeres, 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 que todas sois iguales cuando os despedís. ¡Sensibleras! Arreando, Juanito. Adiós. ¡Me escríbeme pronto! Sí, anda. Sí, todo se portará muy bien. No se preocupen. ¿Ya es la hora, Antonio? ¿Están todos? Sí. Faltan Luis y Donato, pero llegarán enseguida. Sí, pero es que, mire, la hora. No te preocupes, hombre, no tardarán. He mandado a Manolo y a Angelito a buscarlo. Mira, ahí viene Donato. Ya está, ya está, vení. ¡Venga, los dos para arriba! Es que este... ¿Este qué? Nada, don Antonio. Hay dificultades. ¿Cómo no vienen los padres de Donato? Les pedí yo que no lo hicieran. Este chico es un poquito... Es un poquito difícil. Bueno, eso ya no importa. Lo importante es que está aquí con nosotros. Pondré el motor en marcha. De acuerdo, hombre, enseguida subimos. Qué envidia me dan estos chavales, ¿eh? ¿Quién tuviera sus años? Me haría miedo verte pequeño y con esa cara. Porque lo de la cara es de nacimiento, ¿no? Mira, Goyo, no te pases, ¿eh? ¿Qué te la ganas, Goyo? ¿Qué te la ganas? Ahora se ha visto el trompetero este. Nada, que se ha creído un gracioso y maldita la gracia que tiene. Pues mira, para que te enteres, ¿eh? Yo de pequeño, aquí donde me ves, era muy majo. Y luego que ha crecido lo mío, hacia arriba, ¿eh? Hacia arriba. No como tú, que ha crecido hacia abajo. Y así te has quedado. Que eres tan pequeño, tan pequeño, que para coger una piedra del suelo, te tienes que subir encima de una silla. ¿No te llamaban el hijo de Drácula? A mí no. Pero a tu tía sí que la decían la novia de Frankenstein. Un momento, no te metas con mi tía, que mi tía no se mete contigo. Bueno, tengamos la fiesta en paz. No le hagas caso, Braulio. Ya sabes que le gusta pincharte. Pues que no me pinche, ¿eh? Que no me pinche porque yo exploto enseguida. Y este va a saber quién es Braulio. El hijo de Drácula. Por cierto, que eso no... Eso no se ha cocido en tu mollera, ¿eh? Eres tú muy bruto para imaginarte una cosa así. Hombre, uno tiene sus amigos. ¿Quieres que vaya a buscar a Luis? Tal vez fuera conveniente. Ya no es preciso. Ahí viene. Con Angelito. Y con su mamá. Antonio, no vuelvas a las andadas. Una madre es una madre. Y seis, media docena. El único problema de Luis se llama mamismo. Ya llegamos, don Antonio. Ya era hora. ¿Qué? ¿Se paró el reloj de tu casa, Luis? No tuve la culpa, don Antonio. Se armó la gorda y... Bueno, esa hora ya no importa. Es que te estábamos todos esperando. De manera que ala, para arriba y tú también. Cuídate mucho, hijo mío. Se me van a hacer siglos los días. Señora, que no es para tanto. Perdone, pero es tarde para todos. Perdone, pero es tarde para todos. Estás en tu corazón. Llámame, camarada. Enseñaré una soberbia canción de amor y de los dedos. Y marcharé junto a ti en formación por el cantamento. Ven a mi lado y allá en tu tierra. Que camaradas de vos esperan. Van a saber por ti. ¡Esto es vida, muchachos! ¿No os parece? Va, prefiero el pueblo. Allí soy alguien. Ni aquí. Aquí somos todos iguales. Y tú en el pueblo tampoco eres nadie. Tu padre sí. Porque es un cacique de los gordos. Cuestión de perras. Dejaos de peleas. Arrea. Cualquiera de la esto, ¿eh? Nosotros, Manolo, vamos a acobardarnos. ¡Manos a la hora, muchachos! ¡Vamos! ¡Pues ahora pido, muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Me rompen la gorra, cobras! ¡Fíjate en casa! ¡Pedra culita! ¡Pedra culita! ¡Anda ya! ¡Pedra! 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 ¿Me escribirás? Sí. Y muchas veces. Despierta, macho, que es hora de trabajar y no de pensar en tonterías. ¡Aquesta, llén de los bosques! ¡Aquesta! ¡Aquesta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te interrumpo, Manolo? No, don Antonio. Escribía. No olvides dar recuerdos míos a tus padres, ¿eh? Ya lo hice ayer. Ahora la tarjeta es para María. Somos buenos amigos. Hombre, mira, eso está pero que muy bien. Se alegrará de saber de ti. ¿Usted cree, don Antonio? Claro, hombre. Pero bueno, ¿no me acabas de decir que sois buenos amigos? Me han quitado la navaja, don Antonio. Le costó a mi padre 50 duros. Hombre, Donato, ya era hora de que te acercaras a mí, pero no esperaba que lo hicieras con ese tono y con esas palabras. Me falta la navaja. Bueno, bueno. No te preocupes. Buscaremos esa navaja. ¿Qué? ¿Terminaste los deportes? Sí. Mi grupo es baloncesto. Le dimos un revolcón al equipo de Manolo. Fue de verdad un revolcón, Manolo. Sí, don Antonio. Nos ganaron. Fueron mejor que nosotros. Bueno, pero ¿sabes tú una cosa? ¿Que el saber perder es muy importante? Alá. Vamos a buscar esa navaja. Si tú perdiste tu navaja y alguien la encontró, ahí está. Una navaja como la mía no es de las que se devuelven. Me quedé sin ella como María se quedó sin padres. Oye, Donato, no me gusta nada esa forma de hablar. Porque María perdió a sus padres, sí. Pero tiene otros de adopción, tan buenos y tan honrados como los tuyos. La honradez no se mide por la cuenta corriente. Anda, mira de una vez ahí dentro. Aquí está. Ni una cucharada más. Estoy que reviento. ¡Anímate, hombre! Los que no habéis comido nunca debéis aprovecharos. No seáis idiotas que nos la vamos a cargar. ¿Qué? ¿Te reenganchas? No tengo hambre. Pues yo sí. Y eso que en mi casa se come todos los días. ¡Agua, fiesta! Os vais a acordar todos de mí en este campamento. Es una lástima que haya uno entre vosotros incapaz de apreciar lo que significa nuestra ciudad de Lona. Una ciudad que es de todos y para todos. El volcar anoche los cubos de la basura es una gamberrada que nos obligó a realizar una limpieza extraordinaria. Pero el tiempo no se perdió con ese trabajo. Pues el culpable habrá visto que hemos afrontado el hecho como una gran familia. Todos formamos parte de todos. Cada uno con su responsabilidad y con su cometido. Se fomenta aquí el desarrollo armónico de la persona en todos sus aspectos. Y este desarrollo lleva en sí valores políticos, sociales, religiosos, morales y hasta puramente físicos. Yo espero que el culpable tenga la hombría suficiente para admitir que estaba equivocado y que actuó bajo un feo impulso. Le prometo toda la comprensión. El hecho en sí puede tener mayor o menor importancia. Lo que me preocupa son las motivaciones. El impulso que lo obligó a comportarse de manera antisocial. A convertirse en un auténtico gamberro. Mañana es el día de la familia. Vuestras actividades serán las mismas y nada se alterará. Vuestros familiares verán el campamento tal y como es. Sin añadidos ni omisiones. Eso es todo. Vamos, señora Ramona. Aupa. Vamos. Gracias. ¿Estás perdiendo facultades, cartero? ¿Vestido de señorito para ir al campo? Yo me imaginaba con pantalón corto, como un flecha. Chófer, usted a su trabajo. Y si tiene ganas de cháchara, no se olvide de leer ese letrerito que pone se prohíbe hablar con el conductor. Usted es el conductor, yo soy el viajero, así que a su puesto esclavo. Adiós, viajero. No moleste, no moleste. Le dice a don Antonio que me hubiera gustado ir en la excursión, pero Marta no se encuentra bien. Adiós, Rosa. Cosas de la cigüeña, don Pedro. A María le ocurrió lo mismo antes de tener el niño. Los primeros meses son los peores. Eso esperamos Marta y yo, que solo sean los primeros meses. Le da también un abrazo a don Marcelino. Así lo haré. Quédese tranquilo. Hasta la noche. Hasta luego. Buen viaje, Diony. María. Gracias, don Pedro. Hasta la vuelta. Adiós. ¿Pero qué haces ahora, Goyo? Lo bueno es que nos vas a agregar un peregón de los tuyos, hombre, que hoy es fiesta caramba. No, voy a cantar y quiero que me acompañéis. A la una, a las dos y a las tres. El vino que tiene Asunción, ni es blanco, ni es quinto, ni tiene color. Asunción, Asunción, el chanillo de vino al forrón. Un pecho de azul español, que hay un hueco en mi escuadra. Con cinco flechas en tu corazón, llámame, camarada. Te enseñaré una soberbia canción de amor y de los cerros Y marcharé junto a ti en formación por el cantamento Estos chavales son extraordinarios. ¿Todo esto lo han conseguido ustedes en una semana? Y muchas unas cosas que verán. Luisito que al principio no encajó esto muy bien, ahora es un buen muchacho. Un milagro de la convivencia. Esto, y digo yo, don Antonio, ¿hay muchos campamentos en España? Sí, creo que hay como 100. 100 con 812 turnos, en los que unos 100.000 niños de las familias españolas viven en verano esa aventura maravillosa de las ciudades de Lona. Una obra admirable, sí, señor. ¿No te parece, Pater? Sí que lo es. Aquí los muchachos se hacen responsables. Se sienten solidarios de una empresa en común. Es una gran cosa esto del campamento. Caramba, vaya cambiazo el del niñito de mamá. Ese chico, al principio la cosa no ha sido fácil. ¿Tuvo que ayudarle mucho, don Antonio? No, no, yo no. Ha sido labor de los muchachos. Espíritu de equipo. ¿Algún garbanzo negro? Bueno, yo no diría tanto. Don Atos me preocupa, pero creo que reaccionará. ¿Ha visto que bien se porta mi Luis, don Antonio? Ya lo creo. De los mejores. ¿Qué, valía la pena? Valía la pena. Y ahora, como última actuación, dos de nuestros acampados van a hacernos una divertida parodia que creo que va a resultar muy familiar para muchos de nosotros. Venga, leones, a la arena. ¿Por qué no nos cuentas el chiste del mono que no se subía a los árboles, Juanito? O el que se metía en un vagón de primera con un billete de tercera. Y digo yo, ¿a quién se le ocurre meter la primera para subir la cuesta de Puebla Nueva del Rey Sancho? Que no, hombre, que no. Que un día se te destripa el motor y se arma la gorda. Y digo yo, lo que debes hacer... Vaya, pegas ellos, si no mirarás. Antes de haber nacido tú, yo ya estaba harto de aprender mecánica. Porque te meterás siempre donde no te importa. Cabezota, más que cabezota. ¡Cabezota, más que cabezota! Todos formamos parte de todos para mejor servir los intereses de Dios y de la patria. Solo tendremos una España mejor cuando pensemos que el ideal supremo del amor y de la justicia debe presidir nuestras vidas. Para ello, hemos de empezar siendo leales a nosotros mismos, honrados y sinceros. ¡Cabezota, más que cabezota, más que cabezota, más que cabezota! Para saber por ti, como sabrás por ti, lo que yo y yo aprendamos aquí. Un gran mujer, yo y a tu, un español, que hay un juego en mi espada. Con cinco flechas en tu corazón, que me llama la patria. Con cinco flechas en tu corazón, que me llama la patria.